Música Seguramente estarás viviendo, no abandonando tu padre y madre Yo no vengo por verte seguido, solamente porque yo te quiero Si tú me quieres como yo te quiero, agarra tu manta, vámonos cholita Decentemente te digo cholito, yo no te quiero, yo no te amo Ahorita mismo vuelve a regresarte, por el camino por donde has venido Si tú no quieres vida de mi vida, cuando yo sufro por verte a mi lado Por realmente te crezco mi amor, si tú me haces dichosa sería Al fin que voy a hacer, si tú me quieres a mi Yo voy a sacar mi manta para podernos bañar Apúrate, vámonos por el camino los dos No vaya a salir mi padre, si no nos dejan bañar Al fin frío del Perú, vamos Antonio Valdeo Lindo paisanito, dime pues, por qué no me miran tus ojos, por qué no me besan tus labios, por qué no me abrazan tus brazos Seguro que estás pensando, que en mi camino no hay otro Esto no lo entiendes paisanito, solo el tiento lindo, te quiero Árbolito verde de manzana, que bonito vas creciendo Si tú quieras para que florece, ahorita mi amor me cortará Ay tú no sabes lo que es querer, ay tú no sabes lo que es amar No por eso sientas que mi corazón ahora tiene mucho amor ¡Vamos John Caipón! Garciana, tú eres mi amor, tú eres mi vida Garciana y acá, tú eres la flor de mi esperanza Garciana, tú eres mi amor, tú eres mi vida Garciana y acá, tú eres mi amor, tú eres mi esperanza Garciana y acá, tú eres mi amor, tú eres mi vida Es mi amor, tú eres mi proceso Es tu amor, tú eres muy sincero Es tu amor, tú eres muy sincero Es así, es ser muy cierto Con la mirada de tus ojitos Con la mirada de tus ojitos Con la sonrisa de tus labios Con tu carita de pollo de rosa Has hechizado esta mi vida Has hechizado esta mi vida Y su mirada de tus ojitos Con la sonrisa de tus ojitos Y si no me lo concede Que será esta mi vida Así ha escrito Con la sonrisa de tus ojitos Con la sonrisa de tus ojitos Con la sonrisa de tus ojitos